¡Suscríbete! Uno de los técnicos de Rueda de Prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Buena pelota para afuera. Llega cortando bien y recupera. El siguiente capítulo de esta película es un soque de mentales. Pereira. A este equipo visitante lo llaman Viernes Negro, Mario Alberto. ¿Sabes por qué lo llaman así? Porque es un equipo que te ha dado una gran cantidad de facilidades cuando defienden. Bueno, la verdad es que es uno de los peores equipos. Es un equipo que recibe muchos goles. Pero todo cambia en el fútbol, ¿eh? A ver si es el día de hoy. Juan Delgado. González. Arce. Martín Barragán. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Pablo Barrera. Pablo Barrera. Juan Delgado. Ojo con este pase. Y ahora... No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró acá. Pablo Barrera. Pablo Barrera. la pelota que se escapa por el costado y saque de manos Martín Barragán balón cargado de peligro jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Martín Barragán esta puede ser buena buena intercepción ahí tratando de cuidar el balón qué linda Bucha le ha pegado horrible el balón qué pasa con vos es que no vas a pedir café yo me estoy durmiendo dale hermano se les ha ido el balón ahí va habilitado para definir y en esta buen disparo Marito Kemp seguimos cero a cero me parece que por tanto insistir el gol va a caer en cualquier momento González explican cómo regalan una pelota así por favor se asoman y la ve clara y ahí está se me escapando hay una asistente levantando el cartel se pega uno más Martín Barragán a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya ojito es una gran bucha de momento pero sólo de momento hay igualdad en la pizarra ligera sorpresa por lo que hasta ahora han hecho los visitantes seguramente y eso que el público tiene que estar contento porque la defensa es un verdadero desastre y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado ojalá no se le pase ninguna de estos al árbitro del partido si lo clavan lo gana ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Martín Barragán hay trabajo de la defensa con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio han cedido la posesión se ve escapar por la línea de Cal pelota que va larga teniendo tanta opción para encontrar un compañero la pelota le quedó larga el tiro ambicioso el traslado para el tercero de las líneas enorme ese arquero que es el arquero de Ole señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán remate los rostros en el banco te dicen todos que no lo pueden creer se la mandó directamente a las manos del arquero y como vos decís le pegó con la chancla ha recuperado ya la pelota para su equipo lateral mal van las cosas mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar viene una pelota pineda pineda ahí se viene y la va a tener apenas se le ve el balón pero es buena entrada este puede ser el de la ventaja gol mira como explota la grada de Estadio arriba el cuadro de casa el clásico tiene apertura en el marcador y acá si no tenemos la repetición de una pared que es el comienzo del gol y que quería que quede fue un cañonazo de media distancia nadie puro parar de esa pelota y se convirtió en gol este gol será definitivo en el resultado del partido entra bien y se escapa la pelota ahora saque de manos hay peligro si la pelota la tiene este equipo el rival no le puede hacer daño esta es una cátedra gran respuesta de la arquero y la voz se lejos gran voz si puede ser si puede venir el empate esa pelota que lleva desvío enhorabuena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio se ve en el tiro de esquina al área gran instinto sin el resultado que esperaban David Cabrera momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno si lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo ya van 38 minutos de la segunda parte sin entrar en locura debe darse prisa de momento lo están haciendo bien embocan el empate en penal ha pitado penal justo al final del partido y va a costar el empate faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor habrá que hacer el gol ahora el árbitro no ha dudado en marcar el penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya se hiciste castigo tenía que robar el penal toda el atacante ha sacado el penal que no era fácil que importante puede ser este tiro de esquina si lo socan bien no empatan gran mérito para el arquero Marito miró como para el penal y eso que nadie confiaba en este arquero fíjate que paradón que hizo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera llegó la bochalaria y la rechaza ahí se viene la transición a toda velocidad al partido le quedan pocos minutos pero muchas emociones atentos perdieron la pelota se ha frustrado la contra desde aquí en el saque de manos puede generar peligro a volar esa pelota el pitazo con el sal del festejo de la tribuna lo trae el clásico suyo no 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 ¡Gracias!